... Ito DJ La Furia Muy conocido dominicano, décadas en Suiza El hombre que le pone ritmo y sabor a las noches latinas Estuvo muchísimos años en el Flyer, muchos lo conocen ¿Cómo estás Tito? Bueno, estamos bien, gracias a Dios Preparando el nuevo local Apocalipsis aquí para el nuevo ambiente latino Para todo el mundo latino Esperando que seamos igual que antes Que tenga la misma proyección, con la misma calidad, el mismo respeto Y el ambiente para que vengan todos a disfrutar del buen ambiente de Apocalipsis y Cobar Bueno, La Furia viene con todos los poderes Sí, tenemos nuevas proyecciones, nuevos esquemas de trabajo Tenemos DJ que iremos proyectando a nivel del mes, a nivel de la semana Y realmente yo pienso que va a ser un éxito muy rotundo aquí El nuevo local de los latinos Bebidas tropicales, ambiente caribeño, comida también tal vez Tendremos algunos platos para los clientes Tú sabes que el latino siempre quiere algo que picar Tendremos algo, pero tenemos bebidas especiales Tenemos unos precios muy especiales Sin competencias a otros locales Y diferentes tipos de bebidas Bebidas de todo el mundo latino ¿Y la música? La música, excelente música La salsa, merengue, bachata Tenemos otro reggaetón Tenemos muchas variaciones de lo que es realmente la producción de la música Apocalipsis, ¿la dirección, los horarios, Tito? Apocalipsis queda en las que en Estrasen, número 60 Y estaremos aquí desde las 5 de la tarde Hasta que se acueste el sol y desde que salga el sol En el cry fear Felicidades y mucho éxito, Tito Bueno, pues muchas gracias Y aquí le esperamos en Apocalipsis DJ La Furia Gózalo, disfrútalos Y aquí te esperamos Yo soy peligroso, yo brego con gente que tiene en el F Paguea, palomo, tú eres más que trepe Y yo ando en la calle Tanto para Bull de papeleta Tanto para Trepeando en jispeta Tanto para De guasona porque tú no respetas Y yo ando en la calle Tanto para Bull de papeleta Tanto para Trepeando en jispeta